Fue durante un operativo de control vehicular que se estaba realizando en la esquina de Ayacucho y Grandoli que la policía encontró en el baúl de un auto Peugeot 208, dos bolsas de consorcio con 20 panes de marihuana y un teléfono celular. Inmediatamente fueron detenidos su conductor y su acompañante, una mujer. Iniciada la investigación, se pudo determinar que ese cargamento procedía de una vivienda del barrio La Lona, por lo cual el fiscal de turno ordenó su allanamiento que terminó con la detención de otras dos personas más. Fue en dos procedimientos. Personal de la Brigada Operativa de Drogas secuestró 31 kilogramos de marihuana que se encontraba fraccionada en panes y procedió la detención de cuatro personas. Los allanamientos en domicilios fueron tramitados por el fiscal Gustavo Onel ante el juez Reinaldo Rodríguez. El día de ayer, personal de la Dirección de Investigación sobre el Narcotráfico, a cargo del subcomisario Cruz, procedió a realizar el procedimiento que mencionamos, donde se observaba un punto de distribución de la droga. A raíz de ello, se dio conocimiento al fiscal Onel, se estableció un punto de encuentro. Cuando salió un vehículo, se procedió a realizar la requisa del mismo y, bueno, al secuestro del material estupefaciente. ¿Dónde es este punto de encuentro dentro de la ciudad? En barrio La Loma, zona norte. Estamos hablando de marihuana, decías. Marihuana, marihuana. Del vehículo se secuestraron aproximadamente 12 kilos de marihuana. Luego se activó el protocolo de fragancia, con conocimiento de la fiscalía a cargo del doctor Onel. Y se procedió al secuestro de 32 envoltorios con un peso de 20 kilos aproximadamente. ¿Personas detenidas? Tres masculinos y una femenina. ¿Se sabe cuál es el camino de esta droga? Esto es materia de investigación. A raíz de ello, el procedimiento no finaliza, sino que se siguen las posibles líneas de dónde se abastecen estas personas.